Me alegro que hayan venido, Andrés, doctor Manuel, Tamara. Tú también, Lisbeth. Les agradezco que todos estén presentes. ¿Qué pasa, mamá? En un momento los abrazo. Luciana... Cuando uno hace una cosa debe asumir las consecuencias. Aunque también los demás paguen. Mamá, por favor. Como ustedes saben, Andrés tiene otra mujer. Él trata de defenderse echándome la culpa a mí, pero no, yo no me siento culpable. Al contrario, creo que te he dado mucho. Y tú egoístamente quisiste más. Luciana, te suplico que me digas... La vida nunca lo da todo, Andrés. Hay que saber pensar, escoger, conformarnos con lo verdadero, lo que más vale. Yo creí que mi amor valía mucho para ti. Pero si lo que es a otra significa más, vete con ella. No me voy a ir con ella. Si has estado meses con esa muchacha es porque te gusta. Si eso ha durado es porque es evidente que se trata de una relación satisfactoria. Si no me dejas explicarte... Y en ese tiempo deben haberse compenetrado en todos sentidos. Y por lo tanto es justo que le demos a Andrés esa oportunidad de ser feliz. Esa felicidad que tanto buscó. Luciana, mi felicidad eres tú. Son ellos nuestros hijos. Quiero el divorcio y lo quiero cuanto antes. Luciana, yo ya no puedo explicarte más. Ni tú quieres escuchar mis explicaciones. Si me vas a perdonar, dímelo y si no también para irme de esta casa. Cuando me des una respuesta, o me perdonas o me voy. Ahora me pones en esa disyuntiva. Pues sí, quiero saberlo hoy mismo. Bueno, perdón. Nosotros ya nos íbamos, ¿verdad, Miriam? Sí. Si algo se les ofrece, nos llaman. Con permiso. Luciana, piénsalo bien. Te ruego, te suplico que tengas comprensión. Que te humanices. Comprensión tendrías que haber tenido tú conmigo. Tuviste que haber pensado en mí. En todo el dolor y la desilusión que me ibas a causar. Entonces, no me queda más remedio que irme. Yo tampoco aguanto más esto. Está bien. Si te faltan fuerzas para defender lo poco que queda de lo que hemos sido, pues... Entonces, vete. Vete de la casa. Renuncia a mí. Lo siento. Lo lamento profundamente. Lo lamentas, lo sientes. ¿Y qué podemos hacer con eso, Andrés? ¿De qué sirve tu arrepentimiento cuando todo está destruido? Luciana. Estás convirtiendo esto en algo demasiado grande. Demasiado importante. Y no lo es. Esa muchacha no hizo huella en mi corazón. No te importa si eres tú. Tú eres la mujer que yo amo. Quiero salvar nuestro matrimonio desesperadamente. Pero necesito que me ayudes. Vamos a luchar juntos. Vamos a darnos esa oportunidad. ¡Ayúdame! No sé si puedo. Son tantas ilusiones rotas, tanto dolor, tanta amargura. El golpe ha sido muy fuerte. Como mujer me siento humillada, como esposa fracasada. Mi autoestima quedó por los suelos. Luciana. Te lo juro que yo quisiera ayudarte. Quisiera ayudarte, pero... Pero no sé cómo. Ay, Dios mío. Ay, quisiera recoger los pedazos que quedaron de mí. Reconstruir mi imagen. Y ser un poco lo que era, pero... Es difícil. Ay, muy difícil. ¿Sabes lo que más me duele? Destruir la tranquilidad de nuestros hijos. Sobre todo de Lisbeth. Es tan inmadura que no sé cómo vaya a reaccionar con nuestra separación. Por eso nuevamente te pido perdón. Que me des la oportunidad de demostrarte que tú eres la mujer que yo realmente amo. Entiende que no puedo. Luciana, está bien, cometí un error, pero no me condenes de por vida. Aprende a perdonar, Luciana. Está bien. Voy a darte esa oportunidad. Lo hago más que nada por Lisbeth. Porque no quiero que sufra por tu irresponsabilidad. Pero que te quede claro que no te perdono y que probablemente nunca lo haga. No te perdonar, 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 no te perdonar